Paz y bien con todos, mi nombre es Juliana Daish, representante de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Hoy día presentaré mi proyecto denominado Beneficios y propiedades de la harina de Kiva. Diagnóstico de situación actual. La devastadora guerra en Ucrania causó sufrimientos incalculables. Una de las consecuencias fue el aumento del precio de los alimentos y de trigo. Debido a que Ucrania infelizó una de las cuartas partes de ventas de trigo en el mundo. Formulación del problema de investigación. ¿Cómo podemos utilizar la harina de Kiva para mejorar nuestra limitación de economía del hogar? Justificaciones. La ventaja de sustituir la harina de Kiva por la de trigo es conocer alternativas naturales que mejoran nuestra salud y economía del hogar. Hipótesis. Dado que la harina de Kiva tiene un alto valor nutricional y bajo costo, es probable que pueda servir como sustituto de la harina de trigo. En nuestra limitación, mejorando la salud de los comensales y favorecer la economía del hogar. Materiales. Quinoa, molinillo, recipiente, colador. Procedimientos. Limpié esta lección. Se separó las retrenes desconocidas del grano. Desapodización. En este proceso, se acercó las oponidas del grano, lavándolo y escurriéndolo. Secado. La quinoa, la quinoa, se echó en una bandeja y se dejó secar. Molina. En la molina se utilizó un procesador de alimentos para hacer chiquitas las partículas de quinoa. También se ha destemizado. La quinoa se utilizó como un colador. Almacenamiento. Se obtuvo la harina de quinoa, la cual se almacenó en los recipientes para evitar la fracción de humedades. Conclusiones. Se obtuvo la harina de quinoa, la cual se almacenó en los recipientes. Segunda. Se analizaron las diferencias nutricionales entre la harina de quinoa y el grano. Y se pudo saber que la harina de quinoa es más beneficiosa para nuestra salud. Tercera. Se utilizó la harina de quinoa para elaborar pan y mofis. Con excelente textura. Para los comensales. Gracias.